Hola, muy buenas tardes a todos, que ustedes del canal G90, espero que todos se encuentren muy bien En esta ocasión ya les traigo el unboxing de Abon, campaña número 11-22 Y como se pueden dar cuenta son dos cajas grandes de pedido Una grande y dos cositas que nos dejaron por fuera de caja, que se los voy a mostrar a continuación Que es este organizador de dos niveles mediterráneos, que es la C Este ya es como la tercera vez que me lo piden Y pues al parecer a esa persona que me lo pidió en la campaña pasada, creo que la 8 parece Me lo voy a pedir y pues aquí está, no lo voy a poder abrir porque es un pedido Pero les dejo la imagen de como venía en el catálogo a este producto De igual manera este juego de vasos de vídeo, también es un pedido, no lo voy a poder abrir Igual les dejo la imagen de como venía en el catálogo Y ahora si vamos a comenzar a abrirles las cajas para mostrarles todo lo que nos llegó en esta campaña Listo, vamos a comenzar con la primera caja de pedido, que en este caso como los dos repetí son tres Y pues vamos a mostrarles todo lo que llegó La primera caja está abierta Lo primero que viene aquí es esta cortina de baño de Stitch Que una es pedido y una es para mí, les voy a abrir una para la que es para mí para que la vean Vamos a ver como viene esta cortina Wow, está hermosa la cortina No la voy a desolar tanto para no tardarnos, pero nada más así para que la vean Está hermosa En otro videito ya con más calma se las desdoblo a fondo Ahorita solamente va a ser rapidín para que la vean más, para que se den una idea Por si todavía no reciben su pedido de la once para que me conviene Pero sí me encantó, está muy bonita la cocina de baño Wow, me encantó La verdad que sí Y aquí adentro vienen sus ganchitos Está el juego de baño de Stitch que también está lo que hay para mí Se lo voy a abrir para que lo vean Viene aquí su tapé, su jugueta para la taza del baño Su guante para la tapa protectora del baño Y su tapetito Está cute, muy mono, así es Aquí una botella y no va agua de 2 litros En color verde Y esta que me la pidieron en la campaña pasada Y también me la volvieron a encarar Esta botella sale muy muy buena Se la recomiendo bastante Por aquí estos contenedores Dice aquí contenedores Juego de 4 rectangulares con válvula Esos igual ya más breves que los piden Y pues les ha fascinado a la persona que me los ha encargado Aquí los jabones de manos Que la verdad salen muy muy buenos Se los recomiendo bastante Y pues ahí también me los van a encargar de esta campaña Son dos Por aquí estos mocacines Dice por aquí Mocacin Katy creo que se llama Y pues lo vamos a abrir Ya que son una pienta frecuente Pues no creo que se enoje mi pentecita Son una pienta que voy a seguir Y pues les voy a mostrar bien Aquí no están sellados Aquí es el primero Está muy bonito este mocacin Y el segundo Estos son en talla número 4 Y este es el adonito de Stitch Sale por aquí igual Que mono Este si no lo voy a poder abrir Porque este ya me lo encargaron Me lo pidieron Es una señora Lo pidió por su hijo Así está bien Estas son con popo de Stitch Vienen aquí unos flyers Lo fuerte es que les voy a mostrar en otro video Y viene aquí un catálogo de la campaña número 13 Y pues sería todo de la primera caja Ahora vamos con la siguiente Esta se viene un poquito más albora Se viene una cajita abierta Y sale por aquí estas tacitas Estas tacitas con cuchara Miren las que voy a poder abrir Porque también es un pedido que me hicieron de ellas Pero les dejo la imagen de como venían en el catálogo Y pues el plástico está algo aguadito Pero me imagino que es como para sería algo más pequeño Porque no es como las botas de abón Que vienen más reforzadas Estas son dos Me encargaron las dos En morada y en amarillo Sale aquí otro jugo de rectangulares En otro color del mismo En otro color Lo mismo que les mostré la vez anterior Dice aquí rectangulares con águlas colorín Esta botellita de Stitch Se la voy a abrir Esta si es para mí Se la voy a abrir Se la voy a abrir Para que le vayan a esta botellita de Stitch De hecho lo que me pedí esta campaña Solamente son las cosas de Stitch Y el nuevo perfume de descensos Que debe salir más adelante Vamos a abrir el botermo A ver total Y está muy bonito el termo Está reforzado Esperemos que esta vez Si me Si cumpla mis expectativas Porque yo tengo uno Que compré el año pasado En la campaña 14 Y pues Donde se le debe de aquí Y se le batalla Espero que con este no Pero pues me encantó Si no Lo va a tener guardado Para colección Y está muy bonito el termo Wow Que chulo Traen aquí otras dos cositas Más en color amarillo Otro rectangular del mismo Aquí viene otro Otro juego Por aquí este vasito Como cote del unicornio Que es el de Para niña Este está muy bonito Este vasito Este Stitch Que ese es para mi Se los voy a abrir Para que le vayan este vasito Para que vea que tal Está súper padre el diseño Vamos a ver que viene El plástico Pues vamos a ver Que tal viene Está algo aguadito Pero pues está súper Está resistente No se ve tampoco tan sencillo Y pues si me encantó La verdad que sí Sale por aquí Dice Este No se dice aquí Cepillo limpiador Aquí está Pues no viene sellado Se los voy a mostrar Para que lo vean Miren Este creo que se le presiona Y aquí se le pone el jabón Para tallar los trases Este pues me lo encargo De una crendecita también Porque le tenía ganas A este producto Y pues ahora se animó A pedirle Sale este bálsamo para labios De abón care Este es el que viene De manteca de carita El que es un poquito más grande Y pues ya Vieron más veces que me lo piden La misma persona Y pues ahorita se le acabo Esta campaña Y voy a aprovechar Para ir uno más Dice aquí Cojín para talón Ana Así es como viene Un par Copotes de acero Tornación Que tampoco lo voy a abrir Es un pedido Les dejo la imagen De cómo venía en el catálogo Este producto Ya de último Están estas botellitas De Stitch Que una me pidieron Y una es para mí Les voy a abrir La que es para mí Para que la vean Y pues el plástico Está súper resistente No está tan aguado Esta si viene un poquito Más dura Que en la anterior Que el popo Era del paso Con popote Está súper cute Muy bonita La verdad que sí Me encantó Wow Sí se la recomiendo Se ve que está súper resistente Vamos a ver que tal que tapa Y pues tapa sin problema Se ve medio aguadito Pero pues esperemos Que no se tiene el agua Ya la estaremos usando Sale por aquí El perfume extenso Es que por ahí Debe salir Y el de dama Y el de caballero El de caballero Pues va a ser para mí Y el de dama Lo voy a ofrecer Para la venta Y pues no lo voy a abrir Bueno Esto los adquiere En el agua Contigo Les voy a dejar También la imagen De cómo venían En la revista Tenía un superprecio Mis juegos de catálogos De la campaña Número 13 Que es mi panorama Que me manda Cuando con el abón contigo Este flyer Que en otro video Se los muestro Vienen aquí Mis juegos de catálogos De la campaña 13 Los que yo pido Ya en la caja anterior Vieron que salió Un catálogo Aquí son 4 o 5 En total Y los de fashion and home Adicionales que pido Ahora vienen Como tamaño horizontal Esta vez no vinieron Tamaño largo Así es como vienen Esta campaña De los catálogos Y pues ya sería todo De la segunda cajita Listo Vamos acá Ya me di una cajita De pedido De aquí ya me imagino Que emanaban Lo que es el catálogo De cosméticos Porque es algo pesadita Listo Si efectivamente Aquí viene lo de cosméticos Última caja abierta Sale aquí Este juego De Este es Panty No recuerdo muy bien Su nombre Pero les dejo La imagen A un costadito No recuerdo No se ve muy bien El nombre Del producto Dice Pack de 4 Prepass Alto Liza Talla grande Talla grande Por aquí Estos desodorantes Que venían A un superprecio Los desodorantes Me pidieron estos de dama Porque estos Yo ya no tengo Vendo mal Los otros azules Pero me pidieron estos tres Venían a un superprecio Este yo lo pegué En las operaciones De internet Me encantó Ese productivo Venía súper barato Ahí les dejo costado De la imagen De cómo venía Este plan De cómo venía El precio No recuerdo muy bien Me he encargado De 300 kilómetros Poder a surfer Que la misma persona Que me lo compré La campaña Nueve Pues aprovecho Ahorita que venía De oferta En esta campaña Nuevamente Y pues me lo pidió Y pues ya les tengo Reseña en el canal De este perfumito Por si desean Pasar a verlo Ahí se los Platico a fondo Me encargaron De este Tensos in black Este perfumito Me lo pidió Mi clientecito En campaña Número 7 Y le encanta Este perfume Y pues Ahorita que vienen Me lo piden En esta campaña Número 11 También les tengo Reseña en el canal De este perfume Por si desean Pasar a verlo Más a fondo Igual sale La crema De hecho Tic water De carrito La que es De 572 Me la encargaron Porque pues El perfume Ya lo tiene La chica Solo quería La crema Perfumada Banda multi Jamel Que tampoco La voy a abrir Porque es un pedido Son como tipo Para la Para el pie La tobillera Esta colonia H Que esta yo La pedí Para mi Porque esta no la tengo Yo Tengo las demás Que compre el año pasado En la campaña Número 20 En las ofertas Del buen fin Y pues esta Vamos a atomizarla En las primeras Inversiones Esta semana Que viene Les voy a hacer El videito De esta atomización De los que acumule Durante el mes de junio Ahí lo vamos a estar Atomizando Por aquí este bloqueador Que hace tiempo Me lo pidieron Y pues la misma Personita Me lo encargo Al parecer sale muy bueno Yo no he tenido la oportunidad De probarlo Pero me ha dicho Que si lo recomienda Este es de 120 gramos ¿Saben esos labiales De pop lock Igual me los piden Muy seguido Estos tonos Ahí la imagen Les dejo Los tonos Que me agradaron De este bonito labial Que si se lo recomienda Y pigmenta muy bien Y es súper agradable No es No es muy parchoso Me dice mi tienda Que le encanta Y súper agradable Que le encanta La textura del mismo Salen aquí Estas bases De maquillaje En crema Para rostro En un tono Que os plan Y les voy a dejar La imagen De como venía Pues voy a abrir Una nada más Para que la ven Igual tengo permiso De abrirlo Desde luego No la abro Porque si Y así es como viene La base Para que la vean Sale igualmente Otra cremita Tetarro perfumada Que en este caso De la Sweet Honesty Moments Que es igual La misma gente Me la pidió Por la su mami Porque su mami Ya tiene el perfume Solo quería la crema Del territo Por aquí Este es el de Light Magic Creo que venía En su Con su cremación Perfumada Y un rolet Así venía el paquetito Voy a abrir el rolet Que viene un poquito abierto Y pues me pidieron El perfume Pero el perfume Ya lo tengo en stock Así que solamente voy a De este hacer Nada más Porque yo no tengo Los complementos Después Solo me pidieron Este pequeñito Y pues ya Les voy a repetir El perfume Pues ya lo tengo Se lo voy a ofrecer A mi clienta Para que a mi Su set Sale este delineador Líquido de Mark Para ojos Que es la primera vez Que me lo piden Me acuerdo que me pidieron El fuego compacto Hace tiempo Pero no me lo he perdonado Vamos a ver Que te viene Así es como viene El delineador Viene algo pequeñín Bueno aquí Este labial De PowerStay Que ya van a veces Que me piden Esta línea Y no recuerdo No se ve muy bien El tono No se ve muy bien En el tono Pueden hacer una imagen De como venía Este bonito labial Este lápiz para cejas Que igual creo que Es la primera vez Que me lo piden Este lápiz Me viene mucho De lo que son De ojos Y los retractiles En un tono No se ve muy bien Ahí te dejo También la imagen En el tono De este producto Sale esta delineador Retractil Para ojos Este es de PowerStay No se ve muy bien Tampoco el tono Pero también Dice un Intense Round También les dejo La imagen De como venía Este lápiz El catálogo Pues es la primera vez Que me lo piden Y pues vamos a ver Que te da la fusión De la venta Estos brillos labiales Para nenas De Frozen Y de Unicornio Me quedaron dos Y ya de último Viene el Census Absolute My Census Cantal De caballero Este si lo voy a hacer Porque este si es para mi Y wow Miren que chulada El nuevo Census De caballero Wow Me encantó Esto parece mucho Al otro Al otro Al Absolut By Al Octo Negro Si me encantó Vamos a ver Que tal huele Huele rico Ya también Ya lo vamos a estar Atomizando En esta semana Que viene En las primeras impresiones De esos perfumitos Que ya se me juntaron Este mes de junio Y lo vamos a estar Atomizando Para ver que tal Pero de entrada Siento que si me va a encantar Este perfume Bastante Más folletería Más folletería Por acá Viene aquí Este flyer También se las mostró En otro video En la bomba De campaña No sé Que también Si me ha gustado En otro video Con más calma La papelería Y ya Tengo bien En mi factura Aquí Esta campaña Número 11 22 Yo voy a pagar Esta campaña 4287 Y mi ganancia Son 962 Y pues Hasta aquí Dejamos El unboxing De Abón Campaña 11 2022 Si les haya gustado Regálenme Es un video Si les gustó No les gustó Y recuerden Que nos vemos En los siguientes videos Que va a ser Mostrándoles Todo lo que es La folletería De Abón Y jugándolos Nuevos catálogos De la campaña Número 11 Saludos a todos Cuídense mucho Y que tengan Muy bonito día Hasta la noche A la hora Que ver este video Sin importar Esperamos Likes Y comentarios Bye